Muy buenas a todos, bienvenidos de más al canal. Tras el agridulce empate a cero en el nuevo Mirandía frente al Cádiz de Sergio González, que creo que a todos nos dejó un sabor, como digo, bastante agridulce, el Betis de Pellegrini recibe al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, nada más y nada menos, en el Estadio Benito Villamarín. Este domingo a las 4 y cuarto de la tarde, en un partido muy exigente y que a priori será bastante dividido, bastante parejo, y donde los locales, los verde y blancos, deberán mostrar una muy buena versión para llevarse el partido. Aquí, como no estamos para analizar al detalle todo lo que puede ser ese duelo, tenemos que hablar de la importantísima baja de Sergio Canales, el regreso de Fekir a la convocatoria, las diferentes alternativas que tiene el ingeniero para poder paliar esas bajas, las claves del partido, el rival, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, todo al detalle, analizando lo que nos puede parar este Betis Atlético de Madrid. ¡Comenzamos! En primer lugar, como siempre, entramos a analizar a un rival que, por supuesto, es uno de los más poderosos, sobre todo por presupuesto, de esta Liga Santander. Es un equipo que, de una forma u otra, siempre está entre los cuatro mejores y que, obviamente, es uno de los que presenta más dificultades a la de enfrentarte a él. El Atlético, no obstante, también es un equipo muy irregular. Hay muchas veces que sufre, que es inferior, y hay otras en las que realmente es un vendaval. Obvio, por la calidad de los futbolistas que tiene. En cualquier caso, aunque sea irregular, aunque a veces sufra, aunque a veces juegue muy bien, lo que siempre mantiene es calidad. Es pegada arriba y, por supuesto, seguridad atrás, con un Llano Black, que todavía es duda, para poder enfrentarse al Betis. En cualquier caso, el portero suplente también lo está haciendo muy bien. En ese sentido, el Atlético, como estaba comentando, es muy regular, pero siempre tiene calidad, tiene pegada, tiene futbolistas que son exageradamente buenos y que, a la mínima que le concedas, te hacen daño. De ahí que, a fin de cuentas, como decía antes, aunque juegue mejor, juegue peor, convenza más o menos, siempre va a estar ahí arriba por la calidad de todos los jugadores que tiene. En cuanto a juego, puede dejar algunas incógnitas muchas veces, en muchos encuentros, pero tiene pegada, tiene calidad, tiene ese punto inferencial en los últimos metros que le hace, como estamos comentando, ser uno de los mejores equipos de la liga. Lo que sí me parece, honestamente, en los últimos años es que la política de fichajes, ni mucho menos, ha sido la mejor y que cada vez se está perdiendo un poquito más ese ADN Cholo Simeone, lo que al final le llevó a esas finales de la Champions hace ya bastantes temporadas. En cualquier caso, nos vamos con lo más importante de todo esto. ¿Cuáles son las claves para que el Betis pueda ganarle al Atlético de Madrid y pueda regresar a los puestos de Champions League? Por supuesto, tenemos que comenzar hablando del apartado de las bajas. Juanmi, ya sabemos que no está, Canales tampoco estará por sanción, Fekir ha entrado en la convocatoria, pero creo que es obvio que para la titularidad no está disponible, jugará 15-20 minutos porque ni siquiera ha entrenado toda la semana con el grupo y a raíz de ahí hay alternativas sobre la mesa. En mi caso, descarto, por supuesto, 3 centrales, descarto 2 puntas, descarto incluso el 4-3-3 que me costaría ver con Manuel Pellegrini y me voy directamente a un hombre propio del que para mí parte todo esto, que creo que es Andrés Guardado. ¿Por qué razón? Porque no puede jugar el jueves contra el Ludogorex y viene de descansar en los dos últimos partidos. Por tanto, para mí Guardado es titular al 100%. Puedo equivocarme, puedo partir de una premisa que después sea errónea, pero en principio creo que es lo que tiene más sentido. A partir de ahí, ¿dónde puede encajar Andrés Guardado? Sí, podría jugar junto a Guido, pero pierde a William Carballo en cualquiera de las posiciones. Mi idea, mi teoría, es que será Guardado quien ocupe la banda izquierda. Ya jugó ahí la primera temporada de Pellegrini, aportando trabajo, luego con balón metiéndose mucho por dentro, tampoco sin aportar mucha profundidad, pero dejándole esa banda a Alex Moreno. Y creo que es una idea coherente. Sí, Guido Guardado y William Carballo en la media punta es otra de las opciones. Lo hizo el año pasado en Vigo con Guido, Paul y por delante William Carballo. A mí es una idea que no me termina de convencer, porque yo creo que William Carballo no es uno de esos jugadores para esperar el balón entre líneas y girarse, sino que él debe estar desde la base, viendo el fútbol de cara, organizando al equipo y a raíz de ahí distribuyendo, llegando en segunda línea y mostrando su fútbol. Pero creo que en la media punta pierde bastante. Me parece que tiene más sentido mantener el Guido Guardado, que es el doble pivote titular, luego ese parche de Guardado en la izquierda y luego las otras dos posiciones que quedan, tres opciones. Luis Enrique, Joaquín, bueno, Rodri y también podríamos incluir Aitor Rival, pero viene de jugar en Cali todo el partido y me extrañaría. Me parece que va a ser más una cuestión física, donde Joaquín tiene las de perder a priori que más futbolística. Rodri y Joaquín pueden jugar en la media punta, Luis Enrique en la derecha y a partir de ahí, pues ya Pellegrini acabará configurando el equipo. Pero la base de la alternativa, las bajas tan importantes que tiene, yo creo, mi apuesta es que será Guido, William Carballo, Guardado en la izquierda y ya el resto, pues se irá viendo. Pero lo principal es eso y como no también el Panda arriba. Es una papeleta importante para Pellegrini, porque sí, hay alternativas, seis jugadores, pero por supuesto, sin canales y sin fequir de inicio, pierde control del balón, pierde pegada en los últimos metros, pierde último pase, pierde capacidad para poder aguantar la pelota durante muchos minutos, al final pierde calidad y el equipo baja su nivel. Otro aspecto importantísimo, factor clave, fundamental, imprescindible para poder no solo ganar, sino puntuar contra el Atleti del Cholo. Necesita el equipo verde y blanco un partido a nivel individual prácticamente perfecto, inmaculado, excelso, inmejorable, porque es un equipo, lo decíamos antes al inicio, que castiga los errores con goles uno tras otro, tras otro. Lo vimos la temporada pasada en el Benito Villamarín. Un par de errores de Víctor Ruiz, el equipo defensivamente no estuvo fino, uno a tres y para casa. Por tanto, necesita a nivel individual un partido muy bueno de todo el equipo y sobre todo en la línea defensiva, porque un error es, sobre el papel, a priori, lo más normal, que pase un gol en contra y luego el Atlético ya hacemos que es un equipo que compite bien con el marcador a favor, que sabe defenderse y que está acostumbrado a ese tipo de contexto en los partidos. Por lo tanto, necesita el Betis defenderse muy bien, no solo individualmente la línea defensiva, sino como bloque, ir bien a la presión, transitar bien cuando lo intenten contragolpear, pero en ningún caso puede cometer errores groseros individualmente, porque si no es que el partido va a estar prácticamente perdido. Básicamente, contando un poco lo que han sido los últimos partidos entre Betis y Atlético de Madrid en el Villamarín. Juego parejo, dividido, balón para ambos, ocasiones, fallo atrás del Betis un par de veces y se acabó el partido en ese instante, porque es que el Atlético tiene calidad, tiene pegada y tiene futbolistas arriba que no te perdonan y no te conceden ni un solo milímetro. Último factor clave, ¿qué debe hacer o qué necesita el Betis para poder ganar? Primero, un partido muy, muy, muy bueno a nivel colectivo a la hora de presionar arriba cuando pierde el balón, con la pelota necesita proyectarse bien por fuera, entender bien dónde están los espacios por dentro para generar superioridades. A nivel colectivo tiene que hacer muchas cosas bien porque el Atlético, mejor o peor, más o menos irregular, siempre te exige y siempre va a competir donde juegue. Por lo tanto, necesita el Betis una muy buena versión a nivel colectivo de lo que es su fútbol, de plantarse en campo contrario, de presionar tras la pérdida, de encontrar a Álex Moreno atacando a la profundidad, de ser profundo por fuera tanto con Luis Enrique en la derecha que creo que va a ser quien juegue como con Álex Moreno en la izquierda y a raíz de ahí ir superando al Atlético. Y aparte de eso, de un partido muy bueno a nivel colectivo, va a necesitar un puntito de inspiración a nivel individual. En el último pase, los últimos metros de cara a gol para transformar ese dominio en goles. Para ganarle al Atlético, en teoría el Betis va a necesitar ser superior en cuanto al juego, pero es que además va a necesitar también la pegada en últimos metros que es muy complicado porque ha perdido a Canales, a Fekir, a Juanmi, que son jugadores muy seguros de cara a gol, pero lo necesita, si no lo va a tener realmente complicado. Una muy buena versión a nivel colectivo del equipo, un partido muy muy bueno en líneas generales es lo que necesita hacer y luego arriba tiene que meter las que tenga, por supuesto. Entrando con ambos, 11 apuesto que el Betis partirá con Ruiz Silva en portería, defensa de 4 para Sabalí, Petzela, Luis Felipe, Alex Moreno, por delante Guido, Carballo, costados para guardado Luis Enrique y Rodri por detrás del panda. Por su parte, el Atlético, pues primero con la duda en portería entre Grívic y Oblak, veremos cómo llega el portero esloveno, obviamente si está bien será titular en Heliópolis. Defensa de 4 para Reinildo en la izquierda, Jiménez, Savic, Molina, por delante Huitzel con Dovia, costados Saúl, Correa y arriba, lo más temeroso desde mi punto de vista, Griezmann con Álvaro Morata. Hasta aquí el vídeo de hoy, duelo exigente, pero también parejo y muy competido, por lo que, como dice Pellegrini, no hay rival fácil, tampoco un rival imposible. Veremos qué tal están los hombres del ingeniero, pero a priori van a necesitar hacer un partido muy bueno y ser superior para llevarse una victoria que le devolvería a los puestos de la UEFA Champions League. Aquí, tras el partido, estaremos para realizar todo lo que suceda. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!